Solamente una vez Amé en la vida Solamente una vez Y nada más Solamente una vez El invierto Brilhou la esperanza La esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más Se entrega el alma Con la rusa y total Que cantan en mi corazon Una vez Nada más Se entrega el alma Con la rusa y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el podio De amarse Hay campanas Hay campanas de fiesta Que cantan El micrófono El micrófono El micrófono El micrófono Gracias por ver el video.